Debo decir que por mucho que se hable de la violencia potencial, de que no es preciso el porte de armas, de que no es preciso que las armas se esgriman, de que no es preciso que se entre en combate, lo que no se puede hacer es trivializar, banalizar el concepto de violencia asociado a tan gravísimos delitos. ¿Por qué es una falta de respeto a los muertos de todos nuestros sangrientos pronunciamientos militares? Efectivamente, hay pronunciamientos incruentos y hay pronunciamientos de gran crudeza. El objetivo era el que aquí definió con absoluta honestidad el señor Nieto Ballesteros. La pregunta es de esta parte, nuevamente. Oiga, señor Nieto, decenas de policías investigados, imputados, policías heridos, ciudadanos heridos, 800, bueno, no, es igual, 400. No hay ningún centro cerrado sin haber impedido la votación en uno solo de ellos. En esa intervención, ¿qué consiguieron ustedes? ¿De qué sirvió eso para el cumplimiento del autojudicial? Y el señor Nieto, honestamente, quizás sin saberlo, pero dijo la verdad. No, no, es que esto no tenía nada que ver con el cumplimiento del autojudicial. Esto respondía al propósito político de que se viera que aquello no era un referéndum homologable. Pero, poco después de las leyes de desconexión, lo que hace el Gobierno de la Generalitat es incumplir sistemáticamente el contenido de las mismas. Incumplir sistemáticamente el contenido de las mismas para que nada de lo que hiciera tuviera validez normativa ni desde el punto de vista de su propia legalidad republicana. El Gobierno de la Generalitat incumple la proclamación de resultados, incumple la proclamación de la independencia.